¿Deberías estar tomando aspirina? Sí o no. Esta es una charla muy importante. La aspirina es uno de los medicamentos más vendidos en todo el mundo. Te digo más. Yo soy cardiólogo. Receto aspirina casi todos los días de mi vida. Por eso esta no es una charla más. Esto es la charla sobre aspirina. Te voy a contar cómo yo como cardiólogo decido a qué pacientes le voy a dar aspirina y a cuáles no por sus riesgos. Mira esto. Esto es una arteria. Por acá atraviesa la sangre. Las dos arterias pueden tener placas de grasa depositadas en ellas. El problema es que estas placas de grasas llamadas aterosclerosis pueden romperse y al romperse pueden formar un coágulo. Cuando este coágulo se forma en tu arteria, la sangre que está intentando pasar por acá no puede llegar al resto de tus órganos. Por ejemplo, al corazón o al cerebro. Y en tan solo algunos minutos las células de tu cerebro o de tu corazón empiezan literalmente a morir, a necrosarse. Eso se llama infarto cerebral o cardíaco. Las buenas noticias son que una aspirineta todos los días puede reducir el riesgo de tener infartos ACV y otro tipo de enfermedades. De hecho, los expertos que están investigando sobre la aspirina sospechan que la aspirina podría disminuir la chance que tenés de tener algunos tipos de cáncer porque producirían que las células cancerígenas se autodestruyan si suiciden. Pero cuidado si te automedicas con aspirina o no tenés bien indicada la aspirina, podés sangrar. Te puede sangrar el estómago, te puede sangrar el intestino o lo que es mucho peor aún. Te puede sangrar el cerebro. Es justamente de eso de lo que vamos a hablar en poquísimos minutos. ¿Cuál es la dosis de aspirina? ¿Cómo puedo evitar el sangrado? ¿Quiénes deberían tomar obligatoriamente aspirina y quiénes no tanto? ¿Esas manchas que tengo en la piel, esos hematomas son por culpa de la aspirina? Acompáñame tan solo 12, 13 minutos. ¿Cómo yo elijo a qué paciente darle aspirina y a cuál no? Lo que yo hago en mi consultorio es interrogo al paciente y pongo todo en una balanza como está acá. Yo sé muy bien que cuando yo doy aspirina yo estoy aumentando poco, pero estoy aumentando el riesgo que ese paciente tiene de sangrar. Pero al mismo tiempo estoy disminuyendo la probabilidad de que ese paciente tenga un infarto o en algunos casos un ACV, un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿cómo yo elijo a qué pacientes darles? Fíjense, los pacientes que ya tuvieron un infarto cardíaco o un ACV de tipo isquémico o que son pacientes que tienen muy enferma las piernas o el cuello, las arterias del cuello. Yo sé que esos pacientes se benefician mucho de tomar aspirina porque su probabilidad de tener un nuevo evento es muy alta. Entonces, dándole aspirina, yo prevengo muchísimos de esos eventos. Casi todos los estudios y los expertos del mundo coinciden que en estos pacientes la aspirina disminuye la probabilidad de un infarto, disminuye la probabilidad de un ACV y disminuye la probabilidad de que ese paciente se muera. A cambio, aumenta poquísimo el riesgo de sangrar. Pero el dilema no está ahí. La selección sencilla es esa. El dilema está acá. Si vos sos un paciente que nunca tuviste un infarto, que no tenés ACV, que no tenés problemas de aterosclerosis en las piernas o en el cuello, debería ayudarte aspirina. Ahí es mucho más difícil. Ahí la balanza está mucho menos inclinada. ¿Por qué? Porque el riesgo de tener un infarto o un ACV es menor. Entonces el beneficio de que tomes aspirina es menor. En cambio, el riesgo de sangrado sigue siendo el mismo. En estos casos, si vos sos un paciente que nunca tuvo ninguno de estos eventos, hay que evaluar el riesgo que tenés de tener un infarto o un ACV. Como por ejemplo, si sos un paciente diabético mal controlado, que tiene muchos factores de riesgo obeso, dislifémico, con problemas en los riñones, fumador, etcétera, es probable que te beneficies de la aspirina y que tu médico te lo dé. Es decir, cuando hablamos de prevención primaria, cuando nunca tuviste un episodio de estos graves, si tu riesgo es alto, es probable que podamos darte aspirina para disminuir el riesgo de estos eventos. En cambio, si tu riesgo es bajo, yo no debería darte aspirina e incluso en la prevención primaria. Si tu riesgo es alto, puedo elegir no darte aspirina, sobre todo cuando vos sos un paciente que tenés riesgo de sangrar, porque por ejemplo tomás anticoagulantes, porque por ejemplo tuviste una úlcera en el estómago. Ya te voy a contar cómo evitar o disminuir el sangrado por aspirina. Ahora continuamos con esto que es muy interesante. ¿Por qué algunos especialistas sugieren que la aspirina puede disminuir el desarrollo y la diseminación de algunos cánceres? Bueno, esto piensan algunos especialistas. ¿Por qué? Porque se hicieron estudios, estudios que muestran que la aspirina puede disminuir la expansión del cáncer. El cáncer es una célula que enloqueció, que mutó y que empieza a dividirse descontroladamente, formando un tumor. Esa célula no tiene ningún motivo para continuar dividiéndose. Mientras más se divida, más nutrientes que va a utilizar, más sangre va a necesitar, va a desarrollar vasos sanguíneos, va a apretar estructuras que estén cerca, puede hacer metástasis a otros órganos. Ahora, la aspirina, según estos expertos, podría hacer que esas células cancerígenas, en especial en los cánceres de colon y de recto, se suiciden y empiecen un proceso que se llama apoptosis, que es muerte celular. Fíjate qué interesante. Y además los expertos saben que la aspirina es un analgésico y antiinflamatorio. Al bajar la inflamación, eso podría interferir en algunos procesos que el cáncer necesita para crecer. Sin embargo, la evidencia sobre la aspirina aún no es concluyente. Y si hubiera un beneficio en este punto ocurriría, según los estudios, después de varios años de tomar aspirina. Algunos estudios sugieren que después de 5, 8 e incluso 10 años. Es una hipótesis muy interesante porque la aspirina es barata, sencilla de conseguir, con pocos efectos secundarios. Ahora, ¿pueden esas manchas que tengo en la piel, hematomas, esos puntitos, esos coágulos que me salen ser culpa de la aspirina? Déjame decirte una cosa. Ya te dije, con la aspirina el riesgo es de sangrado. Que quede bien claro que el riesgo que tenés de sangrar es realmente muy bajo. Sin embargo, los sangrados de la aspirina suelen ocurrir por úlceras en el estómago, por úlceras en la primera porción del intestino que se llama duodeno y en casos mucho más raros aún en el cerebro. Una situación realmente compleja. La aspirina no se asocia tanto con sangrados en la piel, hematomas o manchas. Por eso quiero darte tres consejos. Si vos tomas aspirina o tu médico te sugirió que lo hagas para evitar o disminuir el riesgo de sangrado. Número uno, no te automediques. Jamás tomes aspirina sin indicación de tu médico ni ningún otro medicamento. Porque, por ejemplo, tomas aspirina y te duele la cabeza y tomas un ibuprofeno, tu riesgo de sangrado aumenta. Tomas un corticoide porque se te hinchó la pierna por propia cuenta, aumenta tu riesgo de sangrado. También aumenta tu riesgo de enfermedad renal, de enfermedad cardíaca, etc. Entonces no mezcles medicamentos, no te automediques. Número dos, conoce muy bien tu historia clínica. Si alguna vez tuviste sangrado alto vómitos con sangre o materia fecal con sangre por sangrado del estómago, por sangrado del intestino, debes decirle a tu médico. Es probable que él te dé algunos consejos para disminuir el sangrado o tal vez prefiera no utilizar aspirina. Esto es una decisión exclusiva de él. Y punto número tres. Si tomas aspirina, en general, los médicos sugerimos proteger al estómago con un protector gástrico. El protector gástrico sirve para literalmente disminuir la acidez del estómago y el daño que le produce este ácido a tu estómago. Si ocurre un daño en tu estómago y estás tomando aspirina, es más probable que sangre. Recordá una cosa. La aspirina no es un anticoagulante, como todos pensamos muchas veces. La aspirina en realidad actúa en estas células que están acá, que se llaman plaquetas. ¿Recordás que yo te dije que esta placa en tu arteria puede romperse? Bueno, cuando esa placa se rompe en tu arteria, esa placa de arteriosclerosis, las plaquetas no te dañan porque quieren, sino que ellas intentan reparar ese daño y para eso forman un coágulo. La aspirina lo que hace es que esas plaquetas no puedan unirse para que las plaquetas formen un coágulo o un trombo. Una vez que encuentran la lastimadura en la arteria, llega una plaqueta y empieza a activar o a mandar señales a otras plaquetas que cambian su forma y empiezan a pegarse unas a otras. Literalmente se pegan y forman una masa de plaquetas. La aspirina disminuye la chance que tienen esas plaquetas de pegarse. Por eso no es un anticoagulante, es un anti agregante plaquetarios, disminuye la capacidad de agregarse de las plaquetas y finalmente de formar un coágulo. Pero no es un anticoagulante como si lo son el aceno comarón, la warfarina, el ribaroxaban, el labiratran y otros medicamentos que conocemos. Por último, ¿cuál es la dosis de aspirina recomendada según que estés buscando proteger? Los con una dosis de 100 miligramos por día. Todos los días disminuimos el riesgo de infartos ACV y muertes en pacientes que ya han tenido un evento. También disminuimos el riesgo de infartos en pacientes de muy alto riesgo. Sin embargo, en pacientes de bajo riesgo aumentamos el riesgo de sangrado sin beneficios por aquí. Entonces 100 miligramos al día. La dosis para prevenir el desarrollo de cáncer aún no la conocemos. Y déjame decirte una última cosa. La aspirina también se utiliza como analgésico para el dolor de rodilla, para el dolor de cabeza, como antifinético, es decir, para la fiebre e incluso para enfermedades autoinmunes. En estos casos la dosis de aspirina puede ser tan alta como 8 a 10 gramos por día. Es decir que la dosis de 100 miligramos sabemos que es segura. Es segura cuando te la receta un médico. No te automediques. Espero que esta charla te haya sido muy útil y muy informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.